Estamos llegando a la NAV 2022 Una de las preguntas que nos estaban haciendo todos los que siguen mi canal Es que preguntar a los de Blackmagic por qué de repente se va la señal de Multiview o de Program Out Y vamos a ver qué fue lo que nos dijeron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!